El trazo técnico, la ventaja de ser el tercero de una mesa precedido por un conferencista como Manuel, con una exposición tan clara y tan detallada como la que hizo nuestro Reinaldo, me obliga, en lugar de hablar del tema que ustedes ven en pantalla, hablemos mejor de... No de esta esfera, perdón, que no queda imagen, vamos a cambiarla, y vamos a hablar de otra esfera, que es esta, que puede ser mucho más interesante. Y aunque el tema de la mesa es educación patrimonial, yo quisiera empezar recordando un poco lo que se le dio en llamar en algún momento la educación ambiental. Vamos a ver cómo, a partir de una y otra, surgieron una serie de paralelismos y de analogías que ahora se están aplicando en distintos países de Latinoamérica. Esto que entendimos nosotros por educación ambiental, en realidad, aunque es un concepto ya muy viejo, tiene una aplicación en las políticas públicas relativamente nueva, si me refiero a partir de las llamadas cumbres de la tierra, que tienen un precedente en Estocolmo y en una reunión en 1984 sobre la Convención Mundial del Medio Ambiente, que después desembocó en un informe muy alarmante, que es el famoso informe Blum, que ustedes conocen, en 1987. Y a partir de ahí se desarrolló una política que pretendía tener cobertura universal y que ha sido llamada por todos nuestro futuro común. Nuestro futuro común, por supuesto, trataba de incidir en todas las partes contratantes, es decir, en 178 naciones y más de 400 organizaciones no gubernamentales de todo el mundo para tratar de definir los rumbos que como especie humana debíamos de tener, no solamente con la misma sociedad, sino con nuestro entorno y nuestro medio. A partir de entonces se celebró ya en 1992, precisamente en Río de Janeiro, ahorita que Brasil está de moda, una convención que se le va a llamar la Cumbre de Río, de la que emanaron una serie de documentos como la famosa Declaración de Río y luego la Convención de Kioto, que tiene también otro tipo de impacto en materia ambiental, precedida por una más que se celebró hace dos años en Río, etc. Bueno, ¿qué tiene que ver todo eso con la educación patrimonial? Pues estamos tratando de una u otra manera también con otra forma de tener patrimonio y que México ha tenido una gran aplicación, incluso en los planes y programas de estudio. No me voy a poner a discutir ahorita por la cuestión del tiempo el éxito relativo o muy contrastante que puede tener ese tipo de injerencia de la educación ambiental en nuestro país. Solo con fines de hacer una sucinta reflexión del antecedente de lo que llamamos educación patrimonial, déjenme decir que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura trató de implementar los marcos operativos que dieron éxito en la llamada educación ambiental para transformarla en lo que hoy entendemos por educación patrimonial, que es de lo que hemos estado hablando hace un momento y creo que con la definición que hace rato recibimos de nuestro tribunal quedó bastante claro, pero por si acaso quisiera yo hablar de dos más. Estos ustedes ven en pantalla, es decir, en algunos casos concebido como un instrumento de alfabetización cultural para tener una lectura del mundo que nos rodea, de nuestro universo, de nuestro espacio y sobre todo para guiar y normar nuestras actividades cotidianas. Pero lo otro también es como una estrategia de formación moral y ciudadana, como lo ha definido una autora recientemente. El propósito es que esta estrategia se dirija a reforzar los valores cívicos como base del ejercicio de todos los derechos ciudadanos y que al igual que la educación ambiental ya mencionada, implementemos en nuestros planes y programas de estudio, es decir, en lo que le llamamos precisamente la educación formal, parte de esas estrategias. México lo ha tratado de hacer, todavía no tenemos datos para ver qué tanto ha impactado esto, pero a nivel de secundaria en el año 1999, el nivel de primaria a partir del año 2009, se dio un poco de este enfoque patrimonial que se incorporó en los grados de la escuela primaria de manera muy reciente, de forma tal que ya los libros de texto gratuitos que publica la Secretaría de Educación Pública ya tienen contenidos que incorporan en la asignatura de civismo esos planes oficiales. La única crítica que ahorita sí me atrevo a hacer, aunque sea rápidamente, es que estos contenidos de orden histórico, de los que seguramente hablará más y mejor la doctora Lorraine, recurren a un tipo de enfoque de la historia que suele llamarse la historia de bronce, es decir, la historia de bronce es una metáfora por los monumentos de los grandes héroes, de los reyes, de los caudillos, en fin. Es decir, una historia polarizada que a veces nos aleja mucho de la vida cotidiana, para concentrarse en la de los héroes, de los gobernantes, de los caudillos. De cualquier forma, la medida de implementar ese tipo de contenidos en los programas educativos parece promisoria por muchas razones que ya se han comentado aquí. En nuestra ponencia solamente lo que queremos hacer es, para no repetir lo que ya se ha dicho, es hablar de las políticas culturales que, en el caso de la primera infancia, prácticamente son ausentes, es decir, en primaria, secundaria ya están en planes de estudio y en programas de estudio. Pero se ha dado una especie de minusvalorización de la edad del niño o del infante para recibir ese tipo de programas educativos, como la pregunta que hace rato se nos hacía, ¿hasta qué punto estos contenidos son accesibles o pueden llegar al infante? En el caso de la primera infancia, que ustedes lo saben mejor que yo, es una etapa significativa en el desarrollo de las personas por todas las características que tienen. Ahora bien, en la primera infancia a nivel mundial es el periodo en donde suele en pequeño incorporarse la llamada educación formal. Pero hay otros ámbitos que, en efecto, aún en discusión de la llamada educación no formal, que por cierto también habría que distinguirla de la educación llamada informal, que recibimos espontáneamente en la calle, en cualquier otro tipo de medio, y que pueden incidir favorablemente en reforzar uno y otro. En el ámbito educativo contemporáneo hay algunos aspectos valorativos que son clave para entender estas relaciones de nuestra vida social. Por lo tanto, la primera infancia debe ser la etapa en donde ese tipo de contenidos puedan incidir mayormente. La noción de identidad individual, de la que ya se ha hablado, tanto como la noción de la identidad colectiva, suele otorgar un sentido de pertenencia a una familia, bueno, a un individuo, a una familia, a un grupo, a una localidad, a una nación entera, e incluso a la humanidad. Con la idea de que esto nos puede dar tres tipos de principios. Uno, la libertad, como el principio básico de la emancipación, entendida como un proyecto realizable de soberanía y de no dominación, y también reconocer el reconocimiento de los valores supremos que entendemos por justicia. Sin embargo, déjenme decirles que interiorizar este tipo de principios es una tarea sumamente compleja, como hace la autor había mencionado, por muchas razones. Primero, porque las realidades imperantes en nuestro contexto mexicano es más fácil advertir la desigualdad, la marginalidad, la explotación, la represión, la inequidad, y ahora más que nunca, la falta de credibilidad en el Estado de Derecho, que debiera ser el marco para procurar las relaciones operativas de la vida humana. Es decir, hay una paradoja entre lo que hemos de entender por los valores más entrañables de la cultura humana y lo que vemos hoy en día. Por otra parte, la enseñanza de los valores sociales en los programas de educación formal suelen recurrir muchas veces a la repetición de contenidos abstractos, en el mejor de los casos, en prácticas estiletipadas que por sí mismas no generan el aprendizaje deseado. Es decir, ¿cómo vamos a inculcar conceptos como soberanía o justicia? Por ello es que muchas veces necesitamos divulgar la formación del doctor Gandra, y una posibilidad alternativa se encuentra cuando tenemos los referentes necesarios para darle contenido a esos elementos, a esas nociones. Es decir, para contar con experiencias empíricas que le permitan ilustrar un concepto y descubrir su sentido práctico en la vida cotidiana. Por empírico aquí no me quiero referir a ese conocimiento que muchas veces se minimiza, el conocimiento basado en la experiencia que va en contraposición del científico. Por empírico me refiero a la posibilidad de aplicar los sentidos, de recurrir a la percepción como la vista, el tacto, el olfato. Este es un sentido acumulativo de esta experiencia del mundo. No me voy a detener mucho en el concepto del patrimonio porque ya hace rato y desde la mesa de ayer ya se hizo, pero yo solamente quiero decir que una de las cosas que suelen empañar las políticas en torno al patrimonio es una disyuntiva que opera por una parte en el Estado Nacional, a partir de sus instituciones, que se depositan más que nunca en el concepto jurídico del patrimonio, es decir, en el conjunto de poderes y deberes que casi siempre radican en el valor de cambio. Mientras que desde la perspectiva antropológica este concepto de patrimonio tiene otro tipo de origen, como ya se ha definido aquí, la que erige de alguna manera a partir de una herencia las características propias de un pueblo y que lo hacen distinto y va a ser reconocibles. Ahora bien, hay varios principios y sustentos éticos de la educación patrimonial. Hace rato ya se nos mencionaban algunas estrategias, pero bueno, esos sustentos a los que estamos tratando de apelar hoy en día es que, bueno, por una parte el antropólogo no necesariamente va a dar los contenidos de sustento histórico, el antropólogo más raro se mencionó, o el antropólogo en términos de entender la complejidad cultural. Fíjense que nosotros vivimos también una disyuntiva, los antropólogos carecemos prácticamente de las herramientas básicas para tener ese sustento pedagógico en lo que ustedes son expertos. Pero finalmente todo va incriminado a ese mismo fin, si ustedes ven es una concurrencia de todas estas esferas, de todas estas dimensiones las que necesitamos desarrollar. ¿Cuál es el propósito final? Pues que el pequeño, de la primera infancia, el individuo, que la persona, integrarse a su vida social, pueda reconocer una serie de valores como los que están viendo en pantalla ahorita. Es decir, no nada más reconocerse a sí mismo, sino también su sentido de trascendencia en términos de lo que permiten las normas de la convivencia humana. Si el patrimonio sirve para algo, déjenme decirles, en realidad es que tiene que tener un beneficio colectivo, tiene que incidir en la calidad de vida. No solamente para ser un atractivo turístico, sino también para ser un motivo y un referente de la construcción perpetua o permanente de lo que se supone que somos los mexicanos. Todos nosotros deberíamos estar muy orgullosos de que nuestro suelo, bendito y patrio, se alojó a una de las civilizaciones originarias del mundo antiguo, ¿no? Sin embargo, esto no necesariamente ha incidido. Vamos a ver cómo, a pesar de que México ocupa en la selectísima lista del patrimonio mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia de la Cultura. México, si no me equivoco y si no me corrige aquí Manuel, tiene el tinto lugar a nivel mundial. Si estamos queriendo ganar una Copa del Mundo, pues ya tenemos una posición de privilegio en términos del patrimonio, solamente después de China, de Italia, de Francia y de España. De manera que somos el primer país de América Latina reconocida como la cuna de una serie de representaciones que son lo más representativo de la especie humana. En ese sentido, la lista sigue incrementándose, no solamente en la esfera del patrimonio material, sino también del patrimonio material. Entonces, somos ricos en ese sentido, casi somos campeones en ese sentido. Sin embargo, cuando hablamos de los sitios patrimoniales, en realidad tenemos la alternativa cultural que necesitamos. Fíjense que hay unos cálculos, en México casi no tenemos datos al respecto, que han tratado de calibrar o de medir la afluencia de un individuo promedio a sitios patrimoniales. A diferencia de otros lugares como París en Francia o como Berlín, en donde la afluencia de un individuo adulto promedio cuando vive en ciudad, fluctúa más o menos entre tres y seis visitas por año a un sitio patrimonial, es decir, a un sitio histórico, a un museo, a una galería, a una biblioteca. Mientras que en el caso mexicano es menor a una unidad, es decir, menos de una visita, pero no por año, por vida de un mexicano. Es decir, hay mexicanos que nunca han ido y jamás irán a un museo, a una galería, a una zona arqueológica, a un centro histórico. A lo mejor hay algunos que han ido 20, 30 veces, pero se diluyen. Esto es muy polarizado en el ámbito de la población mexicana distribuida en 120 millones de habitantes en 2 millones de kilómetros cuadrados, en donde la mayor parte de la población padece, enfrenta situaciones de extrema pobreza y marginalidad, es decir, falta de acceso a los recursos. No, el patrimonio no es el atractivo turístico para los extranjeros, ni es el mejor uso que podemos tener para incidir en nuestra calidad de vida. Hasta rato me refería a sitios patrimoniales, a lo mejor ahorita me corrige Manuel, porque, bueno, por sitios patrimoniales podemos entender las zonas arqueológicas, es decir, lo que la gente coloquialmente y equivocadamente le llama las ruinas. Podemos referirnos también a centros históricos de distintos tipos, que han servido de hitos, de testigos, de escenarios, de eventos relevantes para nuestra historia local, estatal, nacional o mundial. Las áreas naturales protegidas en sus muy distintos tipos, desde los parques nacionales, los sitios Ramsar, que son los santuarios para el manejo de los cuerpos de agua, parques ecológicos, incluso unidades de manejo ambiental, etcétera. Los museos lo incluyen en la lista de sitios patrimoniales por cuestiones obvias, la cantidad de elementos que suelen exhibirse, y aunque los hay de muy distintos tipos, arqueológicos, históricos, artísticos, de arte, en fin, ¿no? Algunos con vocación lúdica, otros con vocación contemplativa, otros con vocación interactiva, como ustedes me digan, pero bueno, también hay una gama muy amplia. Y otros espacios que sí son depositorios de obras relevantes en términos estéticos, como el caso de las pinacotecas, o las galerías, en fin. Hay una gama amplísima. Hace rato hablaba el maestro, por ejemplo, de un sitio patrimonial jalapeño, que tiene que ver precisamente con una defensa de nuestra soberanía, atrás de la iglesia de San José, que también es un monumento, donde está un obelisco erigido a la memoria de dos de los héroes locales jalapeños que casi ningún jalapeño recuerda. Pero, en fin, hay también una alternativa del llamado turismo cultural, que se basa precisamente en la explotación de los bienes tangibles o intangibles. Y aunque esto, en principio, debiera ser el espacio más cercano de contacto entre la población local y su patrimonio, no necesariamente esto ocurre así. Primero, porque no tenemos los marcos adecuados de interacción. Hay a veces incluso hasta un secuestro de esos sitios patrimoniales. ¿Por qué debemos conocerlos? Bueno, hace rato se mencionaba, mencionaba a Manuel y mencionaba a nuestro Leonardo, que representan un vínculo del pasado con nuestro presente. Pero no solamente la ignorancia del pasado, es el rescate de un valor histórico. Y aquí quiero puntualizar que cuando nosotros nos referimos a valor histórico, no nos referimos necesariamente a su antigüedad. Es decir, un monumento tiene valor histórico no por bien, sino por relevante en términos de su contexto social. Porque es parte de una identidad que puede ser local, nacional y mundial. Es decir, un referente de lo que somos. Es casi como, imagínense, como tener un apellido. Como reconocer a nuestra madre o a nuestro padre o a nuestra familia. Hace rato que tan elogiosamente Manuel se refería a una anécdota de su mamá como educadora. Bueno, pues imagínense, es tener un referente, es exactamente lo mismo. Es fuente de conocimiento, como ya se dijo, y es además una forma de reconocer los altos valores que vamos a transmitir de generación en generación. Solemos hablar de herencia, de legado. Muchas veces se nos olvida que tenemos que hablar de legado, es decir, de la posibilidad de transferir, retomando un poco lo del informe Luna, de hacer sostenible los bienes patrimoniales. No nada más para gastarnos y recibirlos como herencia. No me voy a detener en los valores, hace rato lo hizo Manuel, mejor que yo. Yo solamente quiero decir que incluso a veces estos valores tienen un sentido mediático, como ya se dijo, explotar aquello de la selección Azteca como para tener un referente, como para tener un orgullo nacional del indio civilizatorio del pasado, pero tratar de ignorar, menospreciar o confundir al indio vivo que todavía tenemos en nuestro territorio nacional. Es una manera, por supuesto, muy mediática de explotar solamente algunos valores. Hay muchas definiciones de patrimonio, quizá con las que hemos visto ayer y hoy, creo que sean suficientes. Nosotros tratamos de rebasar un poquito la dicotomía que suele existir entre los bienes llamados culturales o los bienes llamados naturales, porque en realidad lo llamado patrimonio natural solamente se percibe o se tiene como patrimonio cuando hay un valor socialmente aceptado de la necesidad vital, de un sitio de belleza natural o paisajística tiene para la vida humana. Entonces, cuando hay un interés social. Y Veracruz, por cierto, tiene bastante desarrollado con este tipo de ecosistemas entre la costa y la sierra. Pues imagínense, tenemos más de 100 zonas protegidas y ante tal riqueza de zonas protegidas, en términos de patrimonio natural o de espacio natural protegido, yo me preguntaría cuántos de estos sitios conocemos los presentes. Probablemente muy pocos. Bueno, este, la percepción infantil de sitios patrimoniales. Les aseguro que esto que está ahí es una textual de la hija de un arqueólogo que no quería ir con su papá al Museo de Piedras. Pero bueno, aquí está en otro límite. ¿Por qué rehuimos los visitas de sitios patrimoniales? Por tiempo solamente me referiré a dos. A las zonas de monumentos arqueológicos, es decir, a la visita a las ruinas, como a veces decimos respectivamente, o a los museos, ya se trató. Primero porque los propósitos con los que se motivan estas visitas o estas recurrencias, pues suelen ser a veces muy estereotipadas. Es decir, ir el 21 de marzo a cargar de energía, una moda que empezó a ser relativamente poco y que no tiene absolutamente ningún sustento. Este, el genoccio de primavera, por ejemplo. O porque vamos de repente a ir a un grupo de rock que tiene como trasfondo una zona arqueológica, ¿no? O porque nos toca de visita para ir a la playa. Cosas de ese tipo. Es decir, hay una percepción estereotipada o reducida que casi siempre minimiza la verdadera percepción que debe tenerse entre la población. Ahora bien, con esto quiero decir que hay una autocrítica. Hace rato Manuel decía, la culpa la hemos tenido los divulgadores del conocimiento en todas sus facetas. Es decir, creo que aquí en La Pedrada nos cae absolutamente a todos, ¿no? A los arqueólogos en un buen grado. Porque no hemos sabido, de buena manera, difundir ese tipo de conocimientos que puedan ser atractivos para la gente. Si los niños creen que los museos son aburridos, ellos no hablan tanto de que son caros como los papás o los adultos. Estos son demasiado rigidosos. O bien, en efecto, ayer la antropóloga Azmín de Román cuando hablaba de los museos de la prohibición, de no correr, no tocar, empujarse, de no brincar, no fotografiar, utilizar flash, no nada. Pero, pues imagínense ustedes, si conseguimos un poquito con este tipo de cosas. Esta imagen creo que me la diste tú, Manuel. Imagínense, es una cédula canción. Si no alcanzan a leerla, no se preocupe. Aunque la tuviéramos nítida y clara, tampoco creo que la tendremos tiempo de leerla ni de verla. Nos pasaría un poquito como la niña, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos hacer accesible al gran público lo que ahora parece incomplensible? ¿Cómo trascender de la imagen de la excavación de la ruina del pozo a la reconstrucción cuando menos ideal de lo que debió de haber sido la vida de un pueblo, que igual a nosotros también sufrió y padeció y anheló y tuvo problemas con el sol y con el agua y con las inundaciones y con los gobernantes y con los impuestos, etcétera? Pues quizá precisamente es en este reto en el que tratamos de apelar hoy. Los bienes y sitios patrimoniales pueden ser una extraordinaria alternativa didáctica para los infantes en la medida en que pueden familiarizarlos con las imágenes, con los objetos, con los paisajes, que a su vez se van a vincular con acciones, con procesos y con respuestas de otros pueblos que antes que nosotros o simultáneo que nosotros, pero en otras latitudes, están tratando de dar respuesta a sus inquietudes y a sus problemas. No voy a repetir lo que ya se ha dicho, ustedes son los expertos, pero todo educador por supuesto reconoce el sentido didáctico que pueden tener las imágenes en adquisición de conocimientos, porque muchos de estos saberes, incluso muchos de estos valores recurren al aspecto sensorial, que en este caso me refiero a la percepción visual, de manera que cualquier escenario, sitio patrimonial, objeto o representación plástica es en sí misma una forma de pensamiento que puede provocar una equivalencia ideológica e inteligible. Reiteramos que el patrimonio cultural de un pueblo es el referente privilegiado para entender a nuestra identidad. Es nuestro RFC, nuestro CUR, nuestra identidad, nuestro pasaporte, nuestra ventana al mundo, nuestros ojos, nuestra computadora, nuestra tablet, es prácticamente todo esto, con la ventaja de que estas distintas manifestaciones patrimoniales, ya se dijo, tangibles o inmateriales, muebles o inmuebles, culturales, naturales, locales, de la humanidad, son testimonio de contextos, es decir, de ellas de comprensión de nuestra realidad. Cuando hablamos de contexto nos referimos a un tiempo determinado para entender algo en su momento, en un lugar determinado para entender algo en su momento y en una sociedad determinada para entenderla a partir de tener mayores índices de tolerancia, de posibilidades aceptivas. La mesa de educación intercultural de ayer creo que nos da la otra clave, es decir, nosotros pensamos que el tránsito intercultural se da de la población indígena a la población mestiza o del medio rural al medio urbano, pero no, se da todos los días en cualquier ámbito. Imagínense ustedes, creo que ustedes tienen la respuesta, ¿cuál es el segmento de población que más contextos interculturales vive? Pues aquel que desde el nacimiento y hasta que socializa tiene que enfrentar y que padecen una serie de cambios tan abruptos. Adquirir, además de una lengua oral y después transferirla a la lengua escrita, separarse, como decíamos, del comijo maternal para tratar de socializar, tratar de entender otro tipo de relaciones que por supuesto no conocían, no son innatas, son culturales. De manera que yo creo que aquí el patrimonio tiene una buena respuesta que jugar. Ya no nos han hablado mucho de otro tipo de alternativas, creo que no me voy a detener en ellas, pero finalmente la coraleja podría ser que todo este tipo de políticas públicas, que no por públicas solamente son competencia del Estado, sino competencia de todos, deben intensificarse, sobre todo en la población infantil. Y al respecto, pues, yo creo que ya las mesas que hemos tenido desde ayer y las dos intervenciones que me preceden, están el mejor destinado a esta intención. Pues gracias por su atención y por su presencia. Aplausos Aplausos Aplausos